Resident Evil Vamos a volver a dejar aquí las tintas No he recargado la escopeta En verdad si con 16 balas no tengo para matar algo Me pueden dar por culo Así que vamos a dejar también las municiones Y nos vamos a ir Vamos a ir a aquella puerta, la de las tres palancas Vamos a desvelar lo que había Estoy seguro de que habéis aguantado el vídeo Nada más por ver esa tontería, señorísimo No me hay curado Esto hizo un normal, en serio Mi cabeza como que no está con esta 24 horas O ni siquiera 5 o 6 horas al día Voy a hacer esto, pero no lo voy a hacer Porque estoy hablando Y bueno, se me ha olvidado todo Esto es contenido Serio de calidad, entretenido Sí, bueno, diferente, especial Adiós Adiós Ya de puta El sistema de destrucción Con ese mayúcula ¿Por qué tienen ese mayúcula? Desactivando y abriendo todas las cerraduras No te eches para atrás con miedo Que hay tiempo Creo A estos tíos se les ignora por completo En el caso de que Rebeca esté muerta Que no la salvéis en la mansión Lo que ocurre aquí Es que al matar al Tyrant Original No sé si ese es el original Pero bueno, al matar Nota a este grandullón De el corazón fuera Y que no tiene picha Os da una llave maestra Con la que abrís todas estas cosas Pero Cuando está Rebeca Dice Rebeca Se me ha ocurrido una tontería Y la voy a hacer Voy a activar el sistema Este de autodestrucción Voy a activarlo Y es cuando se abren estas puertas Por ejemplo Así que vamos a abrirla Vamos a entrar Vea su diálogo Chris, cuánto tiempo Pensaba que no Sí, espérate El malo era este Pero vámonos Ahora hablamos, ¿vale? Venga, esta otra Así que ahí liberamos a Jill Es la que estaba esperándonos Y ya me he dejado mi pelito bonito ¿Sabes? Mi pelito bueno Que sí No sé si me dejo algo Yo, para mí, quiero Ah, me están doliendo los huevos también Me duele todo hoy Me duele la garganta, los huevos, el oído Me estoy muriendo No me toque No es un buen día para tocarme Me voy Y no me acuerdo por dónde se salía Ah, para arriba Pues me estoy yendo para el lado He equivocado entonces Por aquí no era ¿Era para arriba? Sí, era para arriba Volvemos a guardar también otra vez Es más, voy a guardar también otra vez Ahí que me voy otra vez Por el otro lado No me taques Uh Qué bonito ¿Cómo me pica la garganta? Me pica mucho Estoy sufriendo Ya está, me han pegado a mí también el virus Dios de pu... No Que está a puntico de irme Chiquillo Que está a puntico de irme Y tú no estás Él no estaba como los coches Me ha pegado a su carril No ha querido molestar Me ha dejado salir por las buenas Aquí está la puerta de emergencia Que se iba a abrir Pero antes Vamos a guardar tranquilamente En mitad de un mecanismo de destrucción Una cuenta atrás Autodestrucción Ahí va A todo esto ¿Para qué coño valía El combustible? Que nunca lo utilizo Nunca me acuerdo Seguro que alguien me lo podrá decir Os estoy muy agradecido Si alguien me lo comenta Que lo podría buscar Pero Se me va a olvidar Ya no es que sea flojo Que no quiera buscarlo Es que se me va a olvidar Para cuando me interese Así que vámonos para arriba Que nos está esperando Jill Valentine Va a escapar de aquí De Rebecca no se sabe nada Pero también está La llamada suave Hola ¿Qué tal? No quiere hablar conmigo Vámonos entonces ¿He guardado? Creo que acabo de guardar Lo acabo de hacer Y no No estoy atento Uuu Mucha mierda hay aquí No voy a coger nada en realidad No hace falta Y este pobre Que no podemos Bueno si Le vamos a enviar una señal Ahora que él no la va a olvidar nunca Ahí viene Jill por detrás Que la primera vez que la vi Me asustó la hija de puta Hostia que viene alguien Ahora detrás mía ¿Eso qué era? Uh, esto Que en plan Un fusible Lo que te hace falta Para abrir la llave Que tienes ahí delante Te lo vamos a dejar ahí al lado En vez de dejar la puerta abierta directamente Lo hacen creo Para que tengas que tener Por cojones Un Un espacio Buen trabajo Buen trabajo Oh Dios mío Hay tres minutos Hasta que esto explote No sé lo que voy a hacer No debería de perder tiempo entonces Sí bueno Pero podemos ir Más despacito Podemos coger esto Son unas bengalas Que vienen en maletines No sé de cuándo Las bengalas Vienen en maletines Y lo que vamos a hacer Es muy tranquilamente Vamos a dar una vueltecita Porque quiero ver Si hay algo Que nos estemos dejando Uy qué lástima Que esas escaleras Están rotas No se pueden subir Hace muy buena noche Tío Porque Llevaba ya mucho rato Con el En el oído Yo le digo Que estoy bastante mal Y por fin En las afueras Aunque seguramente Esté respirando un virus También Hay un momento De tranquilidad Por fin Vamos a examinarla Porque tampoco hay prisa Son cohetes Para hacer señales Pueden servir Para llamar la atención De Brad Qué graciosos Los cohetes Esperemos que no sean Nucleares O que En plan Brad te voy a hacer una señal Y le mete un cohetazo Al pobre helicóptero Vamos a utilizarlo Anda Han sonado como cohetes De esto de Año nuevo chino Jill, Rebecca Dios Qué culo Te deca ¿Qué ha pasado? He hecho lo que ha pasado Y yo no se le pegué A las mujeres No es desde Con alguien De puta tamaño A esa no Que me ha costado Salvarla No, por favor Hey you Hey you Hey you Que te disparo En el culo Con un rifle Hey you Que no No la toco Colones No, pero yo no soy De tu tamaño Tampoco A ver si me entiendo La frase es con alguien De tu tamaño No con alguien Más chico Que tú Que sea yo ¿A dónde me has mandado De una hostia? Y me desprecian La he matado No, por favor No, que esto creo que me mata Oh, no me mate No me Ahí estamos Pasad la boca, hermano ¡Chiré! ¡Pero apunta para arriba! Ahí estamos Dime que no me voy a quedar Sin munición Dime que me voy a Oh Último cartucho Pues ya está Y la mata Me acabo de cargar Al final Hey, ahora Ahora Rebeca La hemos cagao Te he vuelto a matar De otra manera Tío de puta La has matado Me encanta cuando veo Dos o tres tomas ¡Piu, piu, 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 pi cesárea sin estar embarazada, la pobre. Muy bonita la explosión también. El final con Jill. Después de haber matado a Tyrant, haber perdido a Rebecca en el último momento como un inútil y escapar de la mansión Spencer con vida. Ya está. Ese es uno de los finales. El otro final ha desbloqueado una llave del armario, tal y cual, un nuevo traje, un nuevo modo, todo el rollo. Vuelvo a decir, el otro final que lo voy a hacer ahora es con las dos vivas. Porque si muere Rebecca en la mansión, todo esto con Jill es diferente. Matáis a Tyrant la primera vez, no volvéis a pelear con Tyrant aquí al final porque no hay autodestrucción. Al no haber autodestrucción, los Tyrants siguen vivos y al final de que se vaya el helicóptero sale el ojo del Tyrant. En plan, oh, seguimos aquí. Uh, Resident Evil 2. Eso es si muere Rebecca en la mansión, que fue lo primero que me pasó. Aquí ha muerto Rebecca en la pelea. O sea que habría que haberle matado más rápido. O sea que vamos a hacerlo. Si que viene bien que haya guardado tanto. No, no me hace falta la munición para nada. Si me hace falta la munición es que no sé que no sé cuánto. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Yo creo que con esa de mannún ya tenemos bastante. Así que vamos a hacer todo esto muy rápido otra vez. Vamos a matarle, vamos a ver el final. Haciendo que todas sobrevivan. Porque yo soy un hombre... Yo soy un Casanova. Yo soy un Playboy. O sea, yo soy el nota que hace de Iron Man. Yo soy Robert Downey Jr. Yo soy... Macho Alpha, más no poder. Aquí es donde me ve. Con toda la pena que doy. O sea que... Dios, que me estoy muriendo, en serio. Vamos a utilizar todo esto muy rapidito. El vídeo que viene después lo saltamos. ¡Vamos para Rives! Debería estar toda esta gente viva. Y deberíamos de matar un poquitín más rápido ahora esto. Hay tres minutos, no para. Vamos a hacerlo rapidito también. Pero hay tiempo de sobra. Y es que creo que con el revólver se le mata más rápido. Pensaba que iba a morir con la escopeta. También pensaba que... Lo mismo hay que dispararle un poquitín para arriba. En vez de en el costado. Hay que dispararle un poco en el pecho. Que es donde tiene el corazón fuera. Lo mismo ese es su punto, baby. No sé. Le voy a disparar mejor a la polla. Ah, no. Que no tiene. No estaba limbo de nada. Esa es mi idea. ¡Yeeh! Equipa esto rapidito. ¡Tú! No la cojas más, chiquillo. Ahí estamos. Sí, tírala una encima de otra. Digues, sí. Después me echen a mí las culpas. No, ¿qué ha pasado, Asha? No, en serio. Fue un zombie gigante. Te lo juro. ¡A mí no me agarre! Y antes de que me pegue la hostia... ¡No! ¡No! Ha fallado, hermano. ¡No! Ha fallado otra vez. ¡Vamos! ¡Corre, mátalo! ¡No! Porque me hace gracia como hay que quitarle cierta cantidad de vida para que no te digas. ¡Y yo, toma! Utiliza esto. ¡No! ¡Y! ¡Pate, hermano! ¡Uy! Se me ha sortado el mechoncito este. ¡Yeah! Tenía que ser Chris el que liberara a todo Cristo. ¡Buah! De eso. De ahí viene Chris. Deliberato Cristo. Este es el final bueno. El que se salva a todo el mundo. Y el que se destruye. El laboratorio. Los virus y tal. Este es el final bueno, bueno. ¡Boom! Explosión. Bonita. 3D. ¡Vamos! Ahí está. Explosión de Digimon World. Juego, juegazo de la Play 1. ¡Ay, que te duermes! ¿Dónde está Rebeca? Dime que Rebeca sale en el vídeo. ¿No sale en el vídeo? ¿Para eso la has salvado? Ahí está Rebeca. Y en la ida. O sea, y en la vuelta. En el helicóptero. Y esta verdad. Pelotaba. Y me encabalazó. A la vez. Que es imposible porque nada más tienes una. Pero se hacía. Y ese es el final bueno. Salvando a todo Cristo. Ahí queda. Hasta aquí ha llegado. La primera historia. El Resident Evil. Se puede volver a jugar el modo con Jill. Cambio pequeñas cositas. Todavía no sé. Si lo voy a hacer. Sé que os gustaría porque a muchos. Os mola. Los Resident Evil y tal. Y si no tardo tanto. Y si no decaigo. En dos o tres días. Me grabo el juego. Me grabo la historia de Jill. Y estaría guapo. Así que. Seguramente lo haga. Pero. Lo siguiente que voy a hacer. Es empezar algún otro juego. Y lo voy diciendo ya. Me gustaría quitarme de encima. Una espinita que tengo clavada. Esa espinita que tengo clavada. Es la segunda temporada de The Walking Dead. Los juegos estos de Telltale Games. Las aventuras gráficas estas raras que han ido creando ellos. No digo que no estén guapas. Digo que no siempre me apetecen. Pero ese juego me lo regaló un chaval. Hace más de un año. Lo intenté grabar. Hace más de un año. Pero los parches que había. Para traducirlo al español. No funcionaban. Y era en plan. Si lo grabo en inglés. La mitad de la gente. No se va a enterar de nada. Y fue un porculo. Lo he ido dejando, dejando, dejando. No me apeteció. Ahora tampoco me apetece mucho. Pero creo que. No es que vaya a sufrir. O sea. Yo creo que se puede echar un buen rato. Con la segunda temporada. Y con Clementine. Así que. Eso es lo que me gustaría empezar. Eso es lo que me gustaría quitarme. De encima. Es una espinita que ya he dicho. Tengo clavada. Así que seguramente sea lo próximo que intentes. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarme en otra serie. Y a chuparla ella. Y... ¡Po!